Estamos a tan solo unos días del estreno de Shingeki no Kyojin The Final Season Etiquetada justo hoy por Netflix como The Final Season Part 1 Nos dice que esta será la primer parte del final de la historia creada por Hajime Isayama En este video recompilaremos todo lo que tienes que saber de lo que nos espera en esta parte 1 de Marley La historia continuará por un tiempo más al parecer Ahora, hablando acerca del streaming, ¿dónde la puedo ver? En Latinoamérica está disponible en Funimation y Crunchyroll En Estados Unidos ya conocen dónde y en España también Dicho todo esto, este video no contendrá ningún spoiler, puedes disfrutarlo tranquilamente Y comenzamos, ponte cómodo Eren ha descubierto por fin la verdad de su mundo al llegar al sótano Ese sótano que escondía el secreto y misterio de los titanes En él se encontraba toda la información disponible de la vida de su padre dividida en tres libros Los cuales comenzaban con la historia del titán de ataque Cuando Grisha y su pequeña hermana escapan para ver un dirigible y son encontrados por el búho Eren Kruger El que sería el portador del titán de ataque Años después, Sig nacería bajo la unión de Diana Fritz y Grisha Jaeger Siendo un niño con la sangre real, la sangre del rey Fritz El rey Fritz jugó un papel importante en lo que se conoce como la Gran Guerra de los Titanes La Gran Guerra de los Titanes fue el evento que dio origen a las tres murallas María, Rose y Sheena El rey Carl Fritz hizo un trato Un trato con el poder de los titanes Este trato se conoció como el pacto de renuncia a la batalla Y obligaba a todos sus descendientes directos con su sangre Es decir, la familia real que conocimos durante la tercera temporada parte 1 A obedecer sus ideales Es decir, que ellos, a pesar de ser parte del linaje real conectado con el poder fundador de Ymir Fritz Estaban limitados en mente e ideología Por lo cual, eran esclavos de su poder, sin hacer absolutamente nada contra ello Es hasta que Grisha le roba el poder a Frieda, la última portadora de este linaje Que se abre la posibilidad de que la coordenada sea utilizada Eren logra escapar de una situación difícil al entrar en contacto con un titán de sangre real Casualmente, siendo la primera esposa de su padre y también madre de su medio hermano, Sig Jaeger Este evento cambia totalmente la manera en la cual Eren percibe las cosas Haciéndole ver que puede controlar este poder del primigenio Es así como el giro de encontrar que los titanes pueden ser controlados y no son el real enemigo de la historia Convierte todo A través de la tercera temporada parte 1 Descubrimos que los enemigos son otros seres humanos A través de todo este recorrido Se establece por medio de Armin que el enemigo es diferente por su forma de pensar y ver el mundo Y no por realmente una razón en concreto Simplemente están colocados en bandos para enfrentarse La situación del bando enemigo Marley Los cuales llegaron a la isla con 4 poderes titánicos El poder del titán Mandíbula lo perdieron al inicio de la misión Cuando Marcel y Galeard, el portador de esta habilidad, fue devorado por un titán puro Este titán se convirtió en Ymir La cual desarrolló una relación sentimental con Historia Reis, la actual reina de los muros El poder de la titán hembra lo descubrimos durante la primera temporada Y también fue perdido por Marley cuando Annie y Leonhardt Su portadora se cristalizó al estar en jaque mate y no poder revelar los secretos Gran parte de que ella se había cristalizado era porque quería apartarse del conflicto La pequeña Annie nunca estuvo de acuerdo con los ideales del bando enemigo de Marley Ella fue una niña inocente que recibió este poder Después de que Eren active la coordenada por primera vez, Ymir se da cuenta de que las murallas pueden tener un futuro al momento de combatir al bando enemigo Aparentemente habría heredado ciertas memorias de Marcel Ymir decide devolverle este poder al bando enemigo sacrificándose a sí misma Dejándole una carta a Historia Reis para despedirse Acompaña a Reiner y Berthold La batalla en Shingansina termina decidiéndose por la derrota también de Berthold Hoover El cual es devorado por Armin Arleth Marley así pierde otro poder titánico El poder titánico de El Colosal Que ahora les jugará en contra Únicamente regresan Pickfinger y el titán bestial junto con Reiner Pickfinger y el titán bestial de Sieg Jaeger Llegaron de manera extra Cinco años después de que llegaron sus primeros cuatro compañeros Ante la tardanza en la responsiva Las bandas en el brazo son importantes para Marley Ya que los eldianos que viven ahí tienen que llevarlas Como habrás visto Las bandas se dividen en rojas, amarillas Y las un poquito claras para los ciudadanos normales Las rojas significan que la persona posee un poder titánico Y también sirven para los padres y familiares de la persona que posea un poder titánico Ya que son nombrados como ciudadanos de honor de Marley Cambiando su estatus O sea que viven un poco mejor Los candidatos a guerreros son los que llevan la banda amarilla La cual significa que ha sido seleccionado Para ser uno de los estudiantes que pueden heredar un poder titánico después de 13 años Las bandas normales sirven pues para ya sabes diferenciar a los eldianos y los marleanos Uno de los temas principales en el arco de Marley va a ser la diferencia entre sociedades Ya que los eldianos son discriminados y viven con lo suficiente para no morirse de hambre Y seguir teniendo descendencia para que Marley siga teniendo guerreros Y mantener el poder titánico que le ha hecho invadir el mundo y mantener ese estatus quo Los eldianos viven de manera precaria en los guetos Por lo tanto un tema a tratar será este racismo que no es por el color de piel Sino por la ascendencia con respecto a Ymir Fritz Los marleanos se pasan la vida oprimiendo a los eldianos bajo la historia del demonio de la tierra Y que Ymir Fritz hizo un contacto con ella y que eso los ha convertido en esclavos automáticamente Marley se aprovecha de que ha adoctrinado por generaciones y generaciones a los eldianos Para hacerse más grande utilizando el poder de los titanes Marley literalmente depende total y absolutamente del poder de los titanes para dominar a otras naciones Pero los eldianos viven horriblemente y debido a este adoctrinamiento Aceptan que sus nuevas generaciones vivan aún peor Grisha Jäger se enfrentaba a las ideas de su padre precisamente por ello Y durante esta nueva temporada el mito del demonio de la tierra y la gran guerra de los titanes Será un tema recurrente e importante cuando lleguemos al clímax de esta nueva entrega Ahora que ya conocemos al enemigo toca enfrentarlo Ya que según la reunión que hubo la última vez Kanji Soe menciona algo interesante De que todo el mundo al ser manipulados por Marley Han visto a la isla Paraíso y a los eldianos como una amenaza latente Ya que las murallas están construidas por miles de millones de titanes colosales Los cuales pueden ser despertados y utilizados por quien tenga el poder de la coordenada Poder del primigenio ha sido limitado como ya te mencioné por Carl Fritz El descendiente 145 del linaje real Eren se encuentra en disposición de utilizar este poder Pero no lo ha revelado Ya que la única persona que conoce con sangre real es Historia Reis Además de su hermano Sig Jaeger quien ya cuenta con un poder titánico El del titán bestia Por lo tanto Sig Jaeger es el único aparte de Historia Reis Con quien Eren puede entrar en contacto para utilizar el poder de la coordenada Y terminar este conflicto Sin embargo Marley ha decidido que no va a ocurrir esto Que Eren ha robado el poder del fundador de Carl Fritz Y que eso significa una amenaza latente Y que ellos van a tener que meter las cartas en el asunto Convenientemente Marley está buscando el apoyo del mundo Para destruir la isla paraíso en un ataque coordinado Por lo que el dilema de Eren es enfrentarse a todo el mundo afuera de los muros Únicamente dislumbra al enemigo esconderse detrás de esa belleza Al final de la tercera temporada parte 2 Si recordarás cuando le están entregando las medallas de ser héroes en Shin Gansina Eren al momento de tocar la mano de Historia Reis Tiene este momento de conexión con el poder del fundador Como ya te expliqué Carl Fritz, el sucesor 145 Creó este pacto de renuncia a la batalla Que de alguna manera conecta esta sangre real de manera más intensa Es así como el contacto con Historia Reis Hace que Eren vea cierta memoria del futuro Algo extraño que lo deja perturbado Esto se ve reflejado en el flashback que tiene al momento de recordar El momento exacto cuando su padre se enfrenta a la última descendiente de este linaje De el pacto de renuncia a la batalla Frieda Reis robándole el poder Y haciendo que este camino sea posible El de enfrentarse al resto del mundo Y esto es todo lo que tienes que saber con cuestiones de trama Para esta nueva temporada de Shingeki no Kyojin Que va a estar a cargo de estudio MAPA y no WIT Studio como estábamos acostumbrados El cambio no se debe de notar mucho Ya que gran parte del staff ha estado involucrado Desde Tetsura Laki, el antiguo director Hasta el mismo compositor de música Hiroyuki Sawano Por lo que la experiencia en sí será similar Ahora, con respecto a la distribución de capítulos Yo te diría que si ya leíste el manga Esperes una distribución de a dos capítulos de manga Por un episodio de anime De momento no se ha revelado hasta hoy que estoy grabando este video La lista completa de episodios Pero lo que han dado a entender es que únicamente veríamos en diciembre El arco de Marley Que serían de unos 10 a 12 episodios aproximadamente Antes de tener un corte de temporada Ojo, no sería otra temporada tal cual Sería un corte de unos meses antes de regresar El manga hasta el momento no se encuentra tan cerca de finalizar Pero ya se encuentran las últimas Por lo que habría que esperar tiempos del manga Para ver si terminan al mismo tiempo Lo cual sería algo extraordinario De una experiencia única Y bueno recluta Si quieres un resumen mejor vuelve a ver la temporada Recuerda que Si ya viste Dark Lo que sabemos es una gota Y lo que ignoramos es un océano Y ahora vamos a ir más allá del océano Y la trama nos va a presentar puntos de vista interesantes en retrospectiva Que reconstruyen totalmente No solo la figura de Eren Si no la figura de Eldia y el héroe Por lo tanto Vuelve a ver la serie Encarecidamente te pido Que vuelvas a ver la serie Si estás realmente interesado En adentrarte en este mundo de Attack on Titan Que de verdad Se nos viene un giro totalmente Increíble para la trama Bien Eso ha sido todo por mi parte Telecruta Nos estamos viendo en unos días ¡Gracias! ¡Gracias!